Y el Movimiento Tercer Sistema hace la invitación al ampliado departamental a realizarse el 27 de abril desde las 9 de la mañana con la presidencia de Félix Pazzi, candidato a presidente y Lucila Mendieta, candidata a la vicepresidenta por ese movimiento. Hace la invitación a los militantes, a los simpatizantes, a la primera ampliado departamental a realizarse el día 27 de abril a las 9 de la mañana en la sede de los pastilleros Zona La Ramada. La invitación es a todos los simpatizantes y militantes del Movimiento Tercer Sistema con la presencia también del actual gobernador y candidato a presidente para las candidaturas presidenciales, el gobernador Félix Pazzi Paco. También vamos a contar con la presencia de la licenciada enfermera Lucila Mendieta, candidata a vicepresidenta por el Movimiento Tercer Sistema. Se está trabajando ya en los diferentes distritos, en los diferentes municipios, formando direcciones municipales de distritos, de bar, que inclusive estamos avanzando en el tema de estructurar direcciones de barrio, de distritos, de municipios. Entonces ya empezamos nosotros a trabajar por debajo, digamos, como se dice, como el ciudadano de a pie. Estamos yendo casa por casa, invitando a las personas también, algunos dirigentes, campesinos, dirigentes vecinales, estamos invitando a que se sumen a esta nueva alternativa política. Nosotros somos un partido nuevo con una personería jurídica que nos han dado recién el 30 de octubre, entonces estamos buscando esa gente, esa militancia. Y estamos avanzando, hay mucha aceptación en Santa Cruz, nosotros somos de la dirección departamental de Santa Cruz, hay mucha aceptación. Uno habla del doctor Félix Pazzi, yo creo que por el tema... ¿Cuánto pretenden las elecciones? ¿Con cuánto pretenden las elecciones? Quizás vamos a estar en los primeros lugares, queremos estar en los primeros lugares, por eso estamos trabajando desde muy temprano, creo. También estamos haciendo el tema de pintado en las paredes. Pretendemos estar en los primeros lugares, porque no hay otra alternativa política acá en Bolivia. No hay otra alternativa política.